¡Le falta barrer ahí! Nadie te está preguntando. Oye, chavo, chavo. ¿Te quieres ganar un peso? Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Barrer el patio. Toma. Sí. Pues no me ha dado el peso. Sí, se me olvidó. Sí, qué casualidad. Uy, pues no traigo cambio. Mañana te doy el peso. Mañana barro. ¡Cheme! Uy, mira, quítate, quítate. Pero vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Me has de pedir algo. Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que yo te voy? ¡Pero te sufrirá pales! Doña Florinda. ¿Pero cómo? ¿Usted va riendo el piso? Bueno, es que está sucio. No, doña Florinda, no. Esas manos frágiles y delicadas no fueron hechas para empuñar la escoba. Fueron hechas para empuñar el cetro de una reina. ¡Ay, profesor girafales! Pues yo la he visto más veces agarrando la escoba. Y también la he visto fregando platos. Y fregando pisos. Y otras cosas. Mira, tú cállate. Nadie te está pidiendo tu opinión. De cualquier manera, doña Florinda, a mí no me gusta llegar y encontrarla barriendo el piso. Pues sí, profesor, pero... No, señora, no. Mientras yo esté aquí, usted no va a barrer el piso. Muchas gracias. Que lo haga el chavo. Ay, profesor girafales. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No es ninguna. Pase usted. Después de usted. Ay, gracias. Chavo. No me digas que tú estás barriendo el patio. Pues, pues, pues... Pero si eso es cosa de mujeres. Tome. ¿Qué cosa? La escoba. No, si no es mía. Ya lo sé. Entonces, ¿para qué me la das? Para que se ponga a barrer el patio. ¿Yo? Pues, ¿no dijo que es cosa de mujeres? Bueno, pero... Bueno, vamos a decir una cosa. Si usted me da un peso, yo me pongo a barrer el patio. ¿Y vas a barrer bien? Por un peso, nada. No, es que... La barrida completa está saliendo a cinco pesos. Y eso que no le estoy cobrando el IVA. Está bien. Toma. Gracias. Pero no quiero ver ni una sola colilla. Ni una sola colilla de cigarro. Ah. Oye, chavo. Decíamos que eso de barrer es algo que... Que debería ser.